Bueno, dejadme que se alude al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Hoy los ayuntamientos tienen una parte fundamental en esa reunión. Íñigo de la Serna es el presidente de la FEM. Señor de la Serna, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Hay un frente común de los ayuntamientos. ¿Están todos de acuerdo en lo mismo o no? Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que ayudar, que hay que colaborar y que hay que poner todos los medios a disposición. Es cierto que se han articulado por parte de un grupo reducido de ayuntamientos una red de ciudades para el apoyo a los refugiados. Pero esa red ya existe. Se llama Federación Española de Municipios y Provincias y aglutina a todos, a los 2.122 ayuntamientos. Y por lo tanto es ya el instrumento adecuado para, primero, recibir toda la información por parte del gobierno sobre cuál es la situación. Y segundo, coordinar las medidas que se vayan a poner en marcha. ¿Le ha molestado que se anticiparan a una decisión de la FEM, estos ayuntamientos a los que me hace referencia? A mí me parece bien que los ayuntamientos anticipen su voluntad política de poder participar y de poder ayudar. Claro, pero insisto, no podemos dejar a 8.110 ayuntamientos al margen. La FEM estamos recibiendo numerosas llamadas todos los días sobre qué es lo que tienen que hacer los ayuntamientos, cómo pueden ayudar. En fin, la reunión de hoy lo que pretende es arrojar luz sobre cuál es la situación exacta, que es una cuestión fundamental, que es algo que tiene que trasladarnos el propio gobierno. Coordinarnos también con las comunidades autónomas, que es muy importante. Y después ver cómo desde la FEM podemos ser, como digo, el instrumento adecuado. Nosotros ya tenemos capacidad para poder transmitir al conjunto de los municipios españoles, no a una veintena, sino a los 8.122 ayuntamientos, pues esa situación y cómo articular también los medios que hay que poner a disposición. Para ello, ayer mismo ya anunciamos la creación de lo que va a ser la Oficina de Coordinación Municipal para la Ayuda al Refugiado, para que esa información se transmita en tiempo real a todos los ayuntamientos y para recoger también las sugerencias, incluso habilitar una página con las consultas que puedan tener los ayuntamientos, que es lógico que todavía haya mucha incertidumbre sobre cómo tienen que actuar. Hay algunos ayuntamientos, como el de Madrid Capital, que ha decidido colgar en la fachada principal de su edificio un letrero, un cartel que pone Refugiados, bienvenidos. ¿Le gusta este tipo de iniciativas? Entiendo, bueno, es un cartel, ya lo sé, pero ¿le gusta este tipo de iniciativas? Bueno, yo respeto mucho la autonomía local y cada ayuntamiento, insisto, puede hacer lo que considere adecuado, pero yo lo que creo es que nunca debemos transmitir a nadie, no estoy hablando por el caso de Madrid, no debemos transmitir a nadie que por el hecho de que nosotros escenifiquemos de una determinada manera nuestro apoyo a los refugiados, el otro municipio que tenemos al lado es más insolidario que nosotros, ¿no? Esto no es una carrera para ver quién es más solidario, sino que es un momento en el que tenemos que estar sobre todos unidos y actuando de manera coordinada. Que uno lo exprese como una declaración de un pleno en el que se declara como ciudad amiga o favorable a la ciudad de los refugiados. Yo creo que da igual cómo se haga, cómo se diga, lo importante es que se pongan medios. Lo importante es que los refugiados vengan, tengan claro lo que han de hacer y tengan todos los servicios a su disposición. Eso es lo verdaderamente relevante, ¿no? No por el hecho, insisto, de que un ayuntamiento no haya dado todavía ni una rueda de prensa en torno a este tema, va a ser menos solidario que los demás, ¿no? Y yo lo que huyo es de escenificaciones en el que parece o pueda llegar a parecer que algunos ayuntamientos lo son más que otros, ¿no? Y por último, señor de la Serna, como alcalde que es también de Santander, ¿han hecho cálculos, permítame la expresión, de cuántos refugiados le tocaría a la ciudad de Santander? Si damos por buena la cifra de 15.000, ¿han hecho algún tipo de cálculo o no? No, porque no sabemos tampoco cómo se va a hacer la distribución. Yo entiendo que habrá pequeños municipios que no teniendo los medios o las soluciones habitacionales o las soluciones de carácter educativo, sociosanitario adecuadas, pues no puedan ser lugares a donde puedan ir los refugiados. Es decir, que también tendrá que existir una cierta discriminación positiva en ese sentido para ciudades con cierta población que tengan los medios para poder atenderse adecuadamente, con lo cual no sabemos todavía cómo se va a hacer. Yo creo que la reunión de esta tarde, no sé si finalmente se va a hacer esa asignación, pero por lo menos se hablará de ello. Nosotros lo vamos a abordar el jueves en una reunión de dos comisiones de trabajo en la que están representados los diferentes grupos políticos, la de integración y la de servicios sociales, y el mismo viernes ya la Junta de Portavoces, que es el órgano, digamos, ejecutivo hasta la próxima celebración de la Asamblea, analizará todo esto y daremos la información a todos los oyentes. Iñigo de la Serna, alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Gracias por atender la llamada de Radio Nacional. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.